bienvenidos a todos a esta clase privada para suscriptores y los que se inscribieron directamente para para que hablemos un poco y se enteren del negocio de los paneles solares este curso es para para que veamos un poco los números que hay en la instalación de los paneles solares qué porcentaje se lleva el instalador porque hay tanta gente demandando paneles solares y porque se estima que va a haber cada vez más gente que va a querer instalar paneles solares en su casa y bueno y mostrar un poquito cómo es el proceso de la instalación como para ir ya incluyendo o poniendo un poquito la información para todas las personas que quieran recibirla así que vamos a empezar con la clase directamente vamos a ir viendo lo que es primero lo que es el feed in tariff feed in tariff ya estamos hablando de por qué las energías renovables porque los paneles solares son cada vez más comunes en la gente y es más que todo porque porque los precios de los paneles solares están bajando y está aumentando la conciencia de las personas con respecto al medio ambiente y además acá aparece el feed in tariff hay un incentivo para la instalación de energías renovables más que todo para digamos para conservar el medio ambiente y para que las personas quieren instalar paneles solares más allá de ese pensamiento o esa idea de medio ambiente necesitan una motivación extra que acá es donde entra feed in tariff que queda un par de beneficios para las personas que instalen paneles solares estos beneficios son por país y los países firman ese acuerdo con este instrumento normativo para comprometerse a dar políticas que favorezcan la instalación de paneles solares acá puse en el feed in tariff es un instrumento normativo que impulsa el desarrollo de las energías renovables mediante el establecimiento de una tarifa diferencial premio o sobreprecio por unidad de energía eléctrica inyectada a la red acá lo que hace este instrumento es motivar a las personas que instalen paredes solares a cambio de una recompensa económica que puede ser vendiendo la energía a la red eléctrica y las compañías eléctricas están obligadas de una forma vamos a decirlo así a pagarle por esa energía que él que el cliente les dio a ellos y bueno el valor que ellos paguen o el valor que pague la compañía eléctrica al cliente depende de lo que le haya impuesto el gobierno puede optar pagarle el mínimo del valor de la energía o puede estar motivada esa compra y en algunos países pasó que la energía que compraba la compañía eléctrica la compraba más cara a lo que el cliente la pagaba cuando la consumía esto motiva mucho la instalación de paneles solares así que gracias a este este feed in tariff nosotros lo que tenemos ahora es una conexión on grid se llama donde la gente quiere instalar paneles solares para tener un ahorro en su factura de consumo eléctrico ya que tiene durante el día los paneles solares alimentando de su hogar y solamente consume energía de digamos de la compañía eléctrica la noche y además si les sobra de esa energía durante el día esa energía sobrante de los paneles solares se la puede vender a la red eléctrica y por esto tener una motivación económica puede reducirle más la factura aún o tener una ganancia dependiendo del país donde o la política del país que haya decidido además hay impulsos siempre dependiendo del país esto pero puede haber impulsos a la instalación con respecto a a que si vos instalas paneles solares te hagan una reducción del precio o te hagan cuotas como cómodas cuotas o te te bajen algún tipo de impuesto de algún impuesto fiscal que vos tengas también puede ser que que tengas algún beneficio si instalas paneles solares en la reducción de esos impuestos es todo para motivar la instalación de energías renovables y esto está haciendo que esté creciendo bastante seguido año a año va creciendo y se estima que para 2050 va a haber un pico muy grande donde casi todas las personas van a van a estar por lo menos con una energía renovable en su hogar sigamos avanzando y vamos a ver un poquito lo que son las instalaciones de los paneles solares vemos acá ya barrios ya la instalación de paneles solares está no hace muchos años si los paneles solares existen en la década del 70 por ahí ya las instalaciones primeras instalaciones de de paneles solares en el hogar los paneles solares existen en el 50 se inventaron o se descubrieron digamos la tecnología de los paneles solares y las instalaciones grandes están sucediendo ahora de 10 años para acá empezó a subir cada vez más la instalación de paneles solares y ya vemos ya ciudades más avanzadas con instalaciones donde las personas quieren tener paneles solares para para tener energía renovable cuidar el medio ambiente y ahorrar en su consumo energético estos paneles solares son los que vamos a instalar nosotros hay distintos colores tienes rojo digo perdón azul o negro que esto es la calidad del panel solar esto es silicio policristalino y esto mono cristalino es la cambia la pureza digamos los mono cristalinos son son rinden mejor pero son un poquito más caros así que siempre en instalación hay que ver qué es lo que nos conviene instalar según el presupuesto así que ya vemos que hay bastantes ciudades con con esta idea de tener paneles solares y digamos que es un boca en boca que es lindo mostrar que uno tiene paneles solares que está aportando al medio ambiente y además de un estatus que te da uno hace una un ahorro energético digamos ya tenemos más fotos estos ya son complejos son edificios con varios apartamentos que ya lo que digamos sería el consorcio ya decide instalar paneles solares para tener un ahorro puede ser para el consumo del edificio en sí no sino particularmente de los apartamentos pero también puede ser para la bomba de agua para los ascensores y también ahí tener una reducción en lo que es los gastos energéticos vemos más fotos acá de más ciudades con varias instalaciones siempre los paneles solares apuntando hacia donde pasa el sol que tenemos barrios a clase media digamos lo que veíamos antes es un estatus de clase media alta que ya tenemos una estatus media media baja pero también está apareciendo cada vez más en si bien antes era solamente para clase alta ahora ya se va como van abaratándose los costos por una ley que ahora les voy a mostrar que hace que los paneles solares sean cada vez que rindan mejor y sean más económicos así que están más a la mano de las personas digamos comunes de clase media acá ya vemos una instalación más de cerca ya de una casa quinta los paneles solares monocristalinos también apuntando directamente a la línea por donde pasa el sol que es sobre el ecuador así que siempre los paneles solares tienen que ir mirando hacia donde está el ecuador y también vemos en lugares más grandes en colegios pueden ser hospitales que si son estatales los gobiernos están dentro de digamos de lo que es el el acuerdo de energías renovables todas sus obras tienen que tener un porcentaje de energías renovables así que eso también va motivando lo que es el gremio el rubro digamos de energías renovables y nos conviene más a nosotros los instaladores que tenemos trabajo por parte del gobierno y por parte de de los de los clientes de los propietarios que también quieren energías solares en sus casas también se puede hacer en escuelas acá tenemos el techo debe ser de un edificio parece con instalaciones paneles solares con su inclinación dependiendo del lugar del planeta donde se dan instalados todo lo que sea de estructura para que no se salgan volando y que le mantenga la inclinación tenemos un estacionamiento donde usan los paneles solares como techo para dar sombra y también juntar energía que puede ser para alimentar algún auto eléctrico o alimentar todo el complejo de energía renovable aprovechan lo que es la superficie que tendría que darle sombra que sería un techo y además de tener esa sombra que necesitan están generando energía también tenemos acá más instalaciones del estado digamos de los gobiernos donde en este caso puede ser que sea un router de wifi para una plaza o un cargador de celulares que no está brindando cada energía desde la energía solar y también esto es trabajo para los instaladores de paneles solares el trabajo está creciendo el trabajo es muy bueno es muy rentable estamos hablando ahora vamos a ver un poquito más los números pero estamos hablando de un mínimo instalaciones de propiedades de 200 dólares de ganancia por instalaciones que se hacen en un día y después tenés instalaciones más grandes que son que duran más días que obviamente son más más ganancias acá tenemos colegios y bueno esto sería una instalación típica de un techo inclinado donde tenemos las tejas y los perfiles coda que son como carriles que nosotros ponemos sobre las tejas para poder apoyar los paneles solares y que queden instalados firmes y con la inclinación en este caso usando la inclinación del techo mirando hacia el sol y la otra opción es en techo ya de losa en techo planos donde nosotros le damos una inclinación con la estructura y instalamos paneles solares después se pasan todos los cables y va hacia bueno dependiendo de la instalación va hacia un inversor acá tenemos un poquito más de números del negocio vemos como 2008 tenemos un un margen de 10 años donde 2008 entre alemania y el resto del mundo se dividían lo que es instalaciones de paneles solares y después fue subiendo hasta en el 2018 vemos que ya entraron potencias como china estados unidos japón siguió alemania la india y el resto del mundo alemania como para que sea una una idea de instalaciones de los gigawatts de paneles solares que tiene de energía solar con esta energía solar que ellos tienen instalada pueden alimentar el país de argentina o sea lo que consuma argentina durante un año ese consumo que tiene de todo de todo el país puede ser alimentado por la energía solar que tiene instalada alemania así que imagínense la cantidad que están manejando y bueno y esto como ven acá va creciendo va creciendo va creciendo y cada vez va a crecer va a crecer más eso ya está estudiado ya se sabe que es así y mientras siga esta ley de que los precios va a seguir bajando esto va a hacer que las personas cada vez más personas tengan acceso a esta tecnología y obviamente esta tecnología les conviene porque le hace ahorrar dinero estamos hablando de que vos estás invirtiendo en algo que al fin y al cabo te va a hacer ahorrar dinero al futuro y eso es algo muy buscado tenemos acá cómo fue cambiando el precio de un panel solar el watt de panel sonar perdón panel solar en 1975 salía 100 pesos el watt un panel solar de 10 watts varía mil pesos perdón mil dólares serían 100 dólares el watt en 1975 y hoy estamos en 0.37 dólares el watt y esto sigue bajando es por eso es que cada vez son más las personas que están teniendo acceso a los paneles solares de 100 dólares que valía el watt a 0.37 es muchísima diferencia y acá vemos también la cantidad de megawatts instalados que ya tenemos estamos teniendo bueno en esta altura en el 2015 en este cuadro y sigue subiendo bueno entonces en gran parte por la ley que yo le decía que los paneles solares están cada vez más económicos la gente empieza a querer o tener más acceso a los paneles solares este es un sistema típico de paneles solares instalados en una ciudad este sería en una casa es un sistema out grid que un grid es paneles solares conectado a la casa y también a la red eléctrica entonces lo que le sobra a la casa que genera paneles solares y la casa ya no lo necesita se lo venderá la red eléctrica esto en parte se debe a la reducción de los costos de los materiales así que vamos a leer la ley de NAM que los paneles solares tienen su propia ley de Moore recordemos que la ley de Moore es la que verificó que los chips de computadora duplicaban su capacidad aproximadamente cada dos años y su costo caía a la mitad cada diez años esta es la ley de NAM por el desarrollador informático y tecnólogo Ramesh NAM que dio a conocer en 2011 como el precio de la energía fotovoltaica viene cayendo cae el precio a razón de 7% al año desde 1980 y la razón es que los fabricantes de las células están aprendiendo cómo reducir el costo de fabricación y la mejora continua de la eficiencia de las células solares en promedio esta eficiencia mejora entre 2 y 3% cada 10 años los paneles solares, el mismo tamaño de panel solar va siendo cada vez más eficiente un tamaño solar digamos de 2 metros por 1 da una eficiencia mejor cada 10 años digamos del 2 al 3% y aumento de la demanda a nivel mundial todo esto hace que los paneles solares sean más económicos la gente quiere instalar más y se necesiten por ende más instaladores de paneles solares yo le puedo decir que los instaladores se están buscando muchísimo hay muchas empresas buscando instaladores solares hay muchas familias buscando instaladores solares hay muchos gobiernos buscando instaladores solares tenemos acá el precio el precio por Watt instalado ya no es por el Watt del panel sino el Watt instalado las instalaciones se conocen digamos en el mundo de paneles solares por Watt instalado yo puedo decir que tengo paneles solares de 2 kW instalados eso sería mi instalación de paneles solares o 2000 Watt instalados que es lo mismo que 2 kW instalados acá dice que en 2010 el Watt instalado valía 7 dólares 7,34 y para 2018 lo tenemos en 2,7 dólares por Watt instalado digamos que una instalación de 1000 Watt nos salen 2700 dólares y el precio final sería ya con nuestra comisión, con todo adentro y en la actualidad estamos alrededor de los 2,52 dólares por Watt instalado esto en residencial después tenemos también lo que es comercial e industrial va variando los precios por la magnitud de instalación residencial son los más chicos que tenemos se puede decir entre 1000 a 10.000 Watt yo digo entre 1000 y 6000 como dice acá que serían 6000 serían 6 kW así que vamos a ver lo que es el costo o la ganancia un poquito sería una instalación completa se estima un costo de 2 a 2,5 dólares por Watt Pico instalado Watt Pico se dice en el mundo de los paneles solares al Watt instalado en una instalación on grid la que yo le comentaba que es la instalación más usada porque las grandes ciudades o la mayoría de las personas tiene corriente por las compañías eléctricas y las instalaciones que eran las off grid con batería ya casi no se usan y se usan solamente para instalaciones rurales que no tienen acceso a la electricidad tenemos instalación residencial que para mí es 1000 Watt Pico a 6000 Watt Pico y esta consta de los paneles solares el inversor solar todo el cableado y seguridades que lleva el midor bidireccional que es el que cuenta la energía que nosotros vendemos que eso te lo tiene que dar la compañía eléctrica y la mano de obra que es nuestro porcentaje de ganancia que yo lo estimo siempre en un 10, un 8% dependiendo de la magnitud de la instalación que nos da en este caso en las instalaciones más chicas que yo hago que son de 1000 Watt unos 200 dólares de ganancia por mano de obra que son instalaciones de un día, dos días así que imagínense si uno tiene gran cantidad de clientes puede hacer una muy linda ganancia y hacer crecer el negocio cada vez más la instalación según complejidad puede hacerse entre uno o tres días lo que decía yo una instalación de un kilowatt que serían 1000 Watt una persona o dos la pueden hacer en un día dependiendo de la práctica que tenga esa persona porque en realidad es uno ya haciendo un análisis del lugar ya sabe dónde van los paneles solares cómo van así que llega a la instalación instala los paneles hace los agujeros los amura pasa el cableado va a la parte eléctrica instala el inversor instala el inversor con la parte eléctrica de la casa y ya queda la instalación hecha después solo hay que esperar que la compañía eléctrica dé el inversor digo el medidor bidireccional como para que ya esté habilitada la venta de energía a la red eléctrica así que estamos hablando de un buen negocio que tiene un gran crecimiento uno puede empezar particularmente haciendo estas instalaciones quizás hay electricistas que les gusta aprender sobre esto porque ellos tienen ya muchos clientes que le preguntan a él sobre paneles solares entonces además de dar su trabajo de electricista o instalador de aire acondicionado o lo que sea que sea instalaciones en una casa mantenimiento de un hogar ellos ya tienen esa ida y vuelta con un cliente y ya tienen una clientela que le puede dar trabajo sobre la instalación de paneles solares así que ahí uno va variando entre su trabajo de electricista a instalar paneles solares o como en mi caso yo solamente instalo paneles solares y con eso me va bien y vos podés escalar el negocio instalando vos paneles solares después pidiendo a una persona que te ayude agregando a otra persona y así creando una empresa digamos y va a poder hacer las instalaciones grandes que veíamos de edificios complejos que ya son ganancias más de empresa pero para arrancar de forma particular una o dos personas lo puede hacer tranquilamente y acá tenemos lo que es la instalación on grid que serían las energías renovables en nuestro caso el sol el inversor que lo que hace es transformar esta energía en energía idéntica a la de la red o sea tiene que tener todas las mismas estructuras de la energía de la red de cada país para poder acoplarse pero primero va a nuestra casa y una vez que nuestra casa no necesita la energía porque le sobra va hacia la red esto se da por forma natural los electrones de la vivienda van a buscar a donde esté más cerca la fuente y la fuente más cerca de electrones es en nuestra casa la casa digo los paneles son los que están en nuestra casa porque la otra fuente la segunda que tiene que es la red eléctrica es la central digamos que está a kilómetros de nuestro hogar así que nuestra casa cuando necesite energía va a buscar primero la de los paneles solares y cuando no le alcance busca en la red eléctrica que esto es durante la noche o si hay un día de lluvia o estamos consumiendo mucho acá tenemos un poco lo que yo le hablaba lo de las instalaciones on-grid y off-grid off-grid es aislado con baterías y on-grid es conectado a la red vemos como en el 93 estaban cerca de un 50 a un 50 instalaciones y después fue bajando lo que es instalaciones aisladas y ya se fue quedando todo lo que es on-grid que es a donde está el negocio ya que las instalaciones aisladas son gente que necesita electricidad no tiene electricidad pero son inversiones muy caras ya que las baterías son caras y hay que recambiarlas cada cuatro años aproximadamente en cambio lo que es on-grid nos lleva a baterías nos ahorramos ese precio de la batería y además podemos venderla a la red eléctrica así que se nos reduce más lo que es el consumo esto llama mucho al cliente y por eso está creciendo mucho este mundo de la instalación de los paneles solares y da muy buenos beneficios seguimos pasando y hablamos un poquito del sistema fotovoltaico que yo le había hablado un poquito de lo que es el on-grid o off-grid quería darle un poquito que entiendan cómo están formados esos sistemas sería la parte educativa de la clase tenemos el off-grid sistema con batería usado generalmente en instalaciones rurales el on-grid convivienda con suministro de la eléctrica no usan baterías y el híbrido que el híbrido es como el on-grid pero con baterías pero bueno si bien es mucho más caro que estos dos tampoco está habilitado para lo que sea venta de energía a la red eléctrica vemos un poco el esquema de lo que sería un sistema off-grid tenemos los paneles solares el cableado para corriente continua un regulador de carga que es el que estabiliza la energía para las baterías para proteger las baterías también protege que las baterías no quemen los paneles solares más cableado corriente continua seguridad de corriente continua adicionadores el inversor del sistema off-grid los inversores son los que son especiales para cada sistema un inversor de off-grid tenemos inversores de on-grid inversores de híbrido tenemos seguridad de corriente alterna cable de corriente alterna y la carga la casa en estos casos después tenemos el on-grid que es mucho más simple es paneles solares cableado de corriente continua seguridad es el inversor de corriente continua la seguridad de corriente alterna cableada corriente alterna y la casa de ahí va un inversor direccional que está acá ahí les voy a mostrar bien la foto donde dice medidor direccional y de ahí va a la red eléctrica y también tenemos el híbrido que yo les estaba comentando que es como el on-grid pero tenemos una reserva de baterías para la gente esto lo usan algunas personas para por si tienen algún corte de luz en su casa que la compañía eléctrica no le da corriente por cierta razón ellos tienen una reserva de energía de las baterías o por si viene la noche y todavía no quieren pagarle a la compañía eléctrica porque tienen le sobró energía acumulada usan esta energía pero bueno esto no está habilitado en muchísimos países porque es peligroso para la gente de la compañía eléctrica que en muchos casos tiene sus razones por la cual cortan la luz y puede ser un peligro para la gente que esté trabajando digamos en algún tipo de arreglo en la compañía eléctrica así que esto no está habilitado y también tiene un elevado costo por el tema de las baterías así que haciendo un resumen el mundo de los paneles solares va creciendo la gente está demandando instalaciones de paneles solares esto se debe a que los paneles solares están bajando su precio y a que la gente está siendo más consciente de lo que es el cuidado del medio ambiente y además gracias a organismos como el Feeding Tariff la gente que instala paneles solares va teniendo recompensas y está teniendo beneficios tales como poder vender la energía generada a la red y esto hace que reduzca su factura de luz y hacer que digamos que esa inversión que hicieron al principio que como vimos son de mil seis mil dólares vayan teniendo una vayan recuperando ese dinero durante los años y a partir de X años dependiendo de cada país después van a tener ganancias es un negocio que cierra por todos lados el instalador tiene su yo digo como les dije tenemos tres beneficiarios el instalador que es lo que se gana su comisión y cada vez hay más trabajo para instaladores hay empresas buscando instaladores hay clientes buscando hay propietarios buscando instaladores hay gobiernos buscando instaladores y los instaladores pueden encontrar trabajo en una de estas empresas grandes o hacer sus propias empresas empezando uno solo instalando paneles solares y después contratando más gente así que es algo que va escalando que tenemos beneficiarios los instaladores las personas los clientes porque ellos están reduciendo sus gastos en la factura de luz y el medio ambiente porque estamos teniendo cada vez más personas más casas con energías renovables y esto nos hace bien a todos ahora vamos a empezar miren 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 Gracias por ver el video.